Nuestro proyecto de investigación UBASID se titula violencias, estigmatización y condición estudiantil, una sociología de la educación sobre las emociones y los cuerpos y está integrado por un equipo multidisciplinario de profesores, becarios, investigadores en formación que son Claudio Gleiser, Jorge Catelli, Darío Arevalos, Ezequiel Zapu, Iván Orbuch, Sandra Vinocur, Natalia Duzzi, Lucía Abecasis, Priscila Orguilia y Ludmila Sukolovsky. Lo que intentamos hacer es comprender las experiencias emocionales de las y los jóvenes estudiantes de secundaria de sectores populares. Hemos hecho un trabajo de campo en escuelas de la provincia de Buenos Aires y hemos intentado indagar la relación entre la emotividad, los sentimientos, el dolor social que expresan las y los jóvenes y la producción social de las violencias. Cuando nos referimos a las violencias en la escuela, hacemos alusión a la violencia física, pero también a la violencia simbólica, a la violencia contra los demás, pero también a la violencia contra el propio cuerpo. Una de las cuestiones que hemos observado en los últimos Focus Group, que es las entrevistas en profundidad, que es la metodología que utilizamos desde un enfoque socio-historicocultural de las emociones, que disputa con aquella idea de que las emociones están en el cerebro y cierta mercantilización de la vida emocional en el ámbito educativo, lo que hemos observado es que hay una forma de violencia contra el propio cuerpo que expresa ese dolor social y tiene que ver con las autolesiones, las prácticas de cortes en la piel y los intentos de suicidio o situaciones vinculadas con el suicidio. El roce con la muerte es algo que hemos visto que es característica de la juventud, son estos jóvenes que se manifiestan a través de prácticas de violencia contra sí mismos, que atentan contra el propio cuerpo, pero que en realidad lo que están mostrando es la necesidad de ser escuchados, la lucha por el reconocimiento es algo que está en la base de la producción de estas violencias contra el propio cuerpo. Y hemos pensado mucho en el equipo, en este tiempo, en esta experiencia inédita de escolarización en tiempo de pandemia, en esta experiencia en donde la emotividad muestra precisamente que está vinculada a los signos de época, que la emotividad no puede ser reducida a una interioridad subjetiva por fuera del tiempo histórico, que nos toca vivir, es decir, que hay que anclar las emociones en las estructuras sociales y en los tiempos históricos en donde habitamos, por ejemplo, el miedo es una emoción humana, pero a su vez es una emoción que tiene que ver con la época, con las transformaciones en la sensibilidad de época. Y les decía entonces que lo que hemos observado es que mucho de lo que se tramitaba en la escuela y se elaboraba en la escuela de ciertas formas de emotividad vinculadas a la producción de las violencias contra el propio cuerpo, ahora estos jóvenes que de alguna manera conversaban con los actores de la vida educativa acerca de ese sufrimiento social que tiene que ver con situaciones en la casa, que tienen que ver con cómo se sienten en términos de malestar sociosubjetivo, bueno, ahora se encuentran de repente con que la escuela está alejada desde el punto de vista del distanciamiento físico. Entonces la pregunta que nos venimos haciendo en el equipo y que invitamos a hacer es precisamente cómo lograr proximidad pedagógica, cercanía efectiva en tiempos de distanciamiento físico. En este sentido también hemos trabajado acerca de cómo nos ha transformado la idea del tiempo y la experiencia subjetiva del tiempo, el tiempo social. Para nosotros el tiempo es un elemento que estructura la vida subjetiva, tanto de los jóvenes que van a la escuela como de sus familias. Y qué es lo que está pasando ahora con ese ordenador de la vida social que es el tiempo, y entonces decir que por un lado lo que expresan las y los estudiantes es que la escuela sigue permitiendo, en muchos casos, organizar esa vida de encierro que tienen. Y por último, decir acerca del valor simbólico de la escuela en este tiempo de escolarización sin paredes, en este tiempo de experiencia inédita que nos toca vivir, que es que cuando las y los estudiantes conversan con nosotros, nos dicen que extrañan la escuela. Y pensábamos que se extraña algo que tiene justamente valor simbólico para nosotros. Es decir, la escuela no tiene una presencia solamente material, una presencia física, una presencia corporal, sino también una presencia simbólica. Quiere decir que esta dimensión simbólica de lo social, esta dimensión de construcción de lazo social, es central para abordar este tiempo histórico que nos toca vivir. Gracias. Gracias. Gracias.